Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los hematomas, o sea, los moretones que de pronto nos aparecen en el cuerpo sin haber sido golpeados. O sea, sin haber traumatismo. En resumen, el tema es hematomas sin golpes. Los hematomas o moretones, tenemos que utilizar el término más coloquial, pueden aparecer por distintas causas. Claro, la más común es haber recibido un golpe, una caída, un impacto en una zona concreta del cuerpo, ¿no? Ahí donde nos golpeamos, pegamos, impactamos, pues aparece el hematoma o el moretón en nuestro cuerpo. Pero vamos, también puede producirse, como dicen las personas que utilizan un lenguaje más tecnificado, ¿no? Pueden producirse los hematomas o moretones sin ningún traumatismo. O sea, de la nada, aparentemente, ¿no? No es así. En estos casos, los motivos más habituales, pues son que los capilares, por alguna razón, generalmente ya es un deterioro, ¿no? Esa es la razón. Puede haber otra, ¿no? Se rompen y eso provoca los hematomas, o sea, los moretones. A veces también les dicen cardenales, ¿no? Porque, pues se ve rojizo. Bueno, ¿a qué se deben? Vamos a analizar. Porque sí, aparentemente no pasa nada, ¿no? Poco caso les hacemos. Pero son avisos, ¿no? De que algo está sucediendo incorrecto en nuestro organismo. Puede ser una mala circulación, aunque los síntomas más habituales de deficiencia circulatoria son dolor y pesadez de piernas, aparición de varices. Una mala circulación también puede causar hematomas o moretones en las extremidades inferiores en nuestros pies. Además, puede provocar picores, otras molestias, que se vaya manchando la piel. Sucede mucho en los tobillos, ¿no? De pronto ya, ya se ven ennegrecidos, o sea, de tanta ruptura de capilares, o sea, venas y arterias pequeñas, ¿no? Que no resisten. Ya perdieron vigor, perdieron fuerza. Están frágiles, se truenan. Bueno, es lo que hay que defender, ¿no? Es lo que hay que atender y resolver. Porque decimos, bueno, nomás me está pasando en los pies. No, es un sistema, se irriga todo el cuerpo. Si lo vemos ahí en los tobillos, ese tipo de manchas ennegrecidas, sí van apareciendo como manchas individuales, pero ahora sí. Se generan tantas que finalmente se enegrece el pie al tobillo. Bueno, algo de consuelo y decimos, qué bueno que sucedió ahí. Porque igual puede suceder, ¿dónde? En el cerebro, en el encéfalo, ¿no? Y ahí sí la situación se complica de una manera más ingrata, ¿no? Bien, puede ser mala circulación entonces. Va a provocar, ¿qué? Dolor, aparición de varices, sentir las piernas muy pesadas, ardorosas, ¿no? Picores. Es malo, ¿no? Que esos picores de pronto los estemos rascando. Porque luego, pues, abrimos la piel y entonces empieza la supuración. Lo mejor es agregarse algún aceite, ¿no? Un aceite de germen, de trigo, de sidra, de aguacate, no sé. Principalmente de vitamina E. Eso ayuda mucho porque cada vez estamos nutriendo para que no esté fragilizándose. Esa área de la piel que está siendo, pues, presa de los hematomas, de los moretones. Puede haber también ciertos trastornos genéticos. Ciertas dolencias hereditarias pueden provocar alteraciones en las estructuras de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, alteraciones del colágeno. Llevan que el colágeno es la proteína encargada de mantener unidas las diferentes estructuras del organismo. Bueno, pues, entonces, cuando tenemos ese trastorno hereditario de que el colágeno no está trabajando bien, no se está produciendo, no está trabajando, no está, pues, en buenas condiciones, pues, es lo que sucede, ¿no? Que se vuelven frágiles los tejidos. Y entonces aparecen los hematomas, los moretones, porque también estamos hablando del tejido venoso. Se vuelve frágil también. Se atruenan pequeños vasitos de la circulación. Todo esto hay que tomarlo en consideración. También tiene que ver la edad. No es, desde luego, una sentencia. Pero, a veces avanzamos en la edad y no nos cuidamos. Lo dejamos para después. Ese después ya se presenta, pero ya va más avanzado el padecimiento. Porque las personas mayores suelen tener más cardenales. O sea, es lo mismo, ¿no? Hematomas cardenales o moretones. También así se le llama, cardenales. Bueno, decíamos, las personas mayores pueden tener más cardenales sin haber recibido ningún golpe. Reiteramos, porque sus capilares son más frágiles. De este modo, un leve contacto o presión sobre la piel ya ocasionó el hematoma. Puede ser por exponerse al sol de manera indiscriminada, ¿sí? Una exposición prolongada y repetida al sol también puede colocar la aparición de moretones. Aquí importante también, ¿no? Escuchar con criterio, la toma de ciertos fármacos. Algunos medicamentos, podemos citar, según los expertos, a la cortisona. Pueden debilitar los capilares como efecto secundario. Igual, los fármacos que interfieren con la coagulación de la sangre también tienen influencia o son factores para que aparezcan hematomas. Bueno, se pueden citar varios, ¿no? Pero lo importante es que sepamos que de los fármacos no hay que abusar, no hay que auto-prescribirse, que buscar a facultativo que tenga el conocimiento, que también tenga la precaución y nos oriente adecuadamente a través de su sabia prescripción. Porque ahí está el problema, que a veces utilizamos los fármacos, a veces ya ni nos acordamos para qué era. Pero bueno, es que se va haciendo uno adicto, ¿no? A guardar las cosas que sentimos que nos van a ayudar a conservar la salud. Pero no, esto no son vitaminas, no son minerales. Aún así, que fueran, no se debe de abusar tampoco. Bueno, también puede ser que la persona tenga plaquetas bajas, que también se llaman trombocitos. Son pequeños fragmentos celulares que son fundamentales para la coagulación normal de la sangre. Por ejemplo, cuando se produce una herida, se encargan las plaquetas o trombocitos de cerrar los vasos sanguíneos. Eso es para reducir y detener el sangrado. Habrá que tener cuidado, cuando están bajas, van a aparecer los hematomas. Abajo de la piel, acuérdense que es abajo de la piel, se ve nomás una mancha, un ennegrecimiento. Una de las causas de bajos niveles de plaquetas es la púrpura trombocitopénica. Es un trastorno en el cual el sistema inmunitario destruye las propias plaquetas mediante anticuerpos antiplaquetarios. O sea, una confusión por debilidad del sistema inmune que se desprograma, vamos a decirlo de esa manera, en lugar de defender ataque. En fin, hay que tomarlo en cuenta también. También puede ser que la persona tenga una actividad física muy intensa. Sí, realizar ejercicio de alto impacto, se le llama, ¿no? Sí puede favorecer la aparición de moretones en diversas partes del cuerpo. Hay que ser moderados en este sentido. Caminamos, nos ejercitamos, bajamos escaleras, en fin. Nuestra actividad rutinaria normal provoca microlesiones. Que el cuerpo se encarga, si todo es favorecido en él, de repararlas. Cuando descansamos, acostamos, dormimos, y viene esa reparación, esa actividad regeneradora que corrige las microlesiones que se produjeron en situaciones normales, ¿no? No exageradas. Pero, ¿qué pasa si la persona exagera, va más allá, no sé, tiene más ambición de ejercitarse duramente? Bueno, pues eso provoca moretones. O sea, que no, que haya fugas de sangre por vasos rotos. Y si no descansa bien la persona, pues no hubo reparación. Y se sigue sumando. Es muy importante, ¿no? Que a los que practican una actividad física de alta intensidad, le den al cuerpo la oportunidad de reparar esas microlesiones que son múltiples mientras más se practica. Eso no hace que uno suspenda el ejercicio, sino que sea más prudente, ¿no? Que tenga su descanso para que el cuerpo trabaje en la reparación orgánica. Bien, pues estamos platicando. Tema interesante, ¿no? Porque luego si nos aparecen los moretones, los hematomas o cardenares, que son sinónimos las palabras. Y pensamos que todo está bien, ¿no? Que no nos duele. Pero van apareciendo más y más y más, hasta que ya parece que traemos los tobillos, el empeine todo mugroso, ¿no? ¿No? Por más que te talles. Son rupturas de vasos. El anatoma es una acumulación de sangre fuera de los vasos sanguíneos. Generalmente bajo la piel. Aunque los hematomas generalmente se asocian con golpes, traumatismos o lesiones que dañan los vasos sanguíneos y que provocan la fuga de sangre. Bueno, en algunos casos, que es lo que nos tema, que es el tema de hoy, que es lo que nos ocupa, esos hematomas aparecen, se manifiestan sin una lesión aparente o un golpe obvio. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Significa que tenemos que atender, hacer una estrategia, ¿no? Para, sobre todo porque se fragilizan, ¿no? Los vasos capilares cuando empiezan a aparecer personas de cualquier edad. Ya vimos que más en gente de la tercera edad, ¿no? Bueno, entonces puede haber también trastornos de la coagulación. Algunas personas pueden tener trastornos de la coagulación de la sangre. Puede ser hemofilia o lo que mencionamos, la púrpura trombocitopénica idiopática. Bueno, por esa razón, ¿no? Decimos, tiene su sangre delgadita por padecimiento. Entonces, pues, también el sistema venoso pequeño, ¿no? O capilar, pues, también está fragilizado, está debilitado con cualquier cosita. Ya decimos, reventó otro, ¿no? Y entonces se esparce la sangre. Lo que estamos viendo a través de la piel es sangre. Ya mencionamos los medicamentos, ¿no? Aumentan el riesgo algunos, habrá que indagarle, ¿no? No es mi especialidad. Pero sí, se toman datos, ¿no? De gente que estudia, que investiga y que da esa razón. A medida que también vamos envejeciendo, la piel y los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles. Entonces, puede hacer que sea más fácil desarrollar hematomas con el tiempo. Y decimos, aunque no veamos que hay un golpe, un impacto, una lesión, aparece, ¿no? También la aplicación de presión sostenida sobre la piel, como apretar o frotar una zona particular del cuerpo, pues, daña, ¿no? ¿Cuándo ocurre, pues? En actividades como manejar, dormir, en fin, cualquier cosa puede hacer porque está todo hipersensible y fragilizado. Todo el sistema, aunque digamos que nada más en los capilares, ¿no? Pues es todo el sistema. Hay que fortalecerlo, ¿no? Es el trabajo que hay que hacer. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De fortalecer bien el sistema venoso porque ya nos avisó el organismo, el cuerpo, a través de este signo que es el moretón, el cardenal o hematoma. Que es lo mismo. Entonces hay que resolver y no dejar para después. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Es muy importante, entonces, conocer a plenitud el conocimiento, el padecimiento es la palabra. Tenemos que saber en qué consiste, ¿no? Qué es lo que está el cuerpo comunicando. Nos está comunicando cuando aparecen ese tipo de manchas. Pues que el sistema venoso está frágil, que hay que fortalecer las paredes de las venas, ¿no? Que aguanten bien, fuerte, ¿no? Que no con cualquier testereo, decíamos, ¿no? Pues tengamos que se daña, que se rompe y que, por lo tanto, pues tiene la piel esa presencia de sangre, ¿no? Eso es muy importante. Bien, hay que ver entonces los signos más a detalle, ¿no? Hay presencia de hematomas inexplicables. Es la característica principal. Aparición de moletones en la piel tiene una causa evidente, como un golpe o una lesión. Los hematomas generalmente comienzan siendo rojos o morados. Van cambiando de color con el tiempo. Van pasando a azul o verde. Bueno, cuando es un hematoma, pues que aparece por algo conocido como un golpe o una lesión, pues antes de desvanecerse, pues se pone verdoso. Pero en algunas ocasiones se ennegrece nada más. Quiere decir que ya se cronificó. Hay que resolver antes de que aparezcan más manchas, porque van a seguir apareciendo más manchas oscuras. La progresión del color puede proporcionar pistas sobre la edad del hematoma, ¿no? Algunas personas pueden experimentar dolor o sensibilidad en el área del hematoma. Aunque la lesión inicial no sea aparente. A veces no vemos nada, pero ahí nos duele. Pues estamos sensibles, ¿no? Los hematomas pueden variar en tamaño. O sea, desde pequeños puntos pueden ser grandes áreas de decoloración en la piel. La aparición puede ser recurrente, sin una causa obvia. Ese es un síntoma importante de tomar en cuenta, ¿eh? Otros síntomas dependen, ¿no? De la causa subyacente. Sabemos que hay una causa subyacente. Es posible que se experimente en otros síntomas, que puede ser fatiga, debilidad también, sangrado e inusual. Puede ser en otras partes del cuerpo. Nos pueden sangrar las encías. Podemos estar sufriendo hemorragias nasales o quizás algún síntoma de trastorno de la coagulación. Entonces, veamos todos estos puntos, ¿no? Puede haber una presión exagerada, ¿no? Pero a veces sin nada, ¿no? Con solo flotar ya se dañan los vasos sanguíneos y se forma el hematoma. Hay que ver también los factores, ¿no? Recordarlos. A ver, vimos que puede ser un trastorno de la coagulación. Ese es un factor. Que tenga uno alguna condición o algún padecimiento relacionado con la coagulación sanguínea. Hay varios, ¿no? Este tipo de padecimientos que ya mencionamos aumentan el riesgo de hematomas espontáneos. Esos trastornos impiden que la sangre coagule adecuadamente. Ya analizamos los medicamentos, ¿no? También hay que analizar algo importante. Las deficiencias nutricionales. La falta de algunos nutrientes, o sea, no comer nutritivo, ¿verdad? Lo que el cuerpo requiere, necesita. Cuando nos falta en particular la vitamina C y la vitamina K, pues se debilita la integridad de los vasos sanguíneos. La falta de estas vitaminas, la C y la K, pues provocan hematomas espontáneos. Puede haber un trauma repetido, ¿no? O sea, el roce o la presión repetida sobre la piel. Daña los dos sanguíneos y da lugar a hematomas. En fin, hay que ir a las consecuencias también, ¿no? Puede empeorar la condición si no la atendemos. Si no se trata de la causa subyacente, lo que está provocando las hematomas puede empeorar con el tiempo. Después se va a requerir de un tratamiento más invasivo o agresivo. Una etapa posterior, mejor antes, ¿no? Hay un riesgo de sangrado excesivo. Los hematomas son el resultado de la fuga de sangre de los vasos sanguíneos. Si se tiene un trastorno de coagulación no diagnosticado, existe un riesgo aumentado de sangrado excesivo. Eso puede ser peligroso. Anemia. Ojo con esto. La plena de sangre continua debido a la formación de hematomas sin una causa aparente nos puede llevar a la anemia. La anemia es una afección, sabemos, ¿no? Caracterizada por la disminución de los glóbulos rojos en la sangre. Por eso es que uno se siente fatigado, debilitado. En fin, pueden aparecer otros problemas de salud más. Mejor no que atenderse pronto. Bien, vamos a escuchar. Está con nosotros, Vero Félix. Soluciones de plantas que podemos utilizar. ¿Qué recursos son favorables? ¿Son certeros para lo que nos ocurre cuando tenemos fragilidad capilar? ¿O nos aparecen hematomas, cardenales, moretones? Bien, adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues, una de las plantas que vamos a utilizar para atender la circulación y que también, pues, favorezca a mejorar la oxigenación de la sangre, que también, pues, la piel esté bien, que no tenga moretones, que no se vea la piel toda azul o roja, como a la mayoría de las personas que padecen de varias enfermedades, entre ellas la insuficiencia venosa, pacientes con diabetes, que también les afecta bastante a la circulación y que muchas de las veces, pues, llegan a tener estas coloraciones en el tobillo, en el pie y que, bueno, lejos de verse mal, pues, les afecta bastante a la circulación y, pues, sienten adormecimiento. No pueden dormir bien. También cuando ya van a descansar, pues, sienten calambres, esa mala circulación que, bueno, les afecta bastante. Y una de las plantas que pueden utilizar para atender este tipo de afecciones es el amamelis, que, bueno, ya se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Y de aquí vemos un claro ejemplo de las plantas que se han estudiado varios años. Desde la antigüedad se ha utilizado y hasta ahora en la farmacopea, pues, se utiliza también y tienen estudios que avalan el uso de esta planta para atender la circulación. Y entre ellos, bueno, que es el amamelis, que, bueno, pues, va a ayudar bastante, ya que tiene taninos. Los taninos son sustancias que van a ayudar a que cierre también las heridas, las úlceras. Tienen flavonoides, que son grandes antioxidantes que nos van a ayudar a que, pues, el paciente pueda atenderse varias afecciones de la piel. Como bien ya le decía, cuando se tiene esta mala circulación, una insuficiencia venosa, cuando se tiene várices, Entonces, cuando ya empieza a cambiar de color la piel, bueno, utiliza esta planta que, además, también va a ayudar a que no tenga esa inflamación o retención de líquidos. Porque eso es lo que pasa cuando ya se tiene, pues, afectaciones en la circulación, que se empieza a hinchar el pie, ya no pueden caminar, sienten adormecimiento, calambres. Y, bueno, pues, esto tiene muchas afectaciones y, bueno, pues, pueden ocupar esta planta que es el amamelis para atender todos estos síntomas. Hablando de la piel, pues, de verdad, ayuda bastante a atender muchas afecciones. Cuando se tiene acné, ya que también esta planta tiene esta acción de ser antioxidante, también ayuda como antibiótico para que, bueno, pues, pueda hacer fomentos. Inclusive hay muchos lugares que pueden ver que hay de esta planta, pues, atomizadores que se ocupan para atender la piel. Sí, además se rocea y, bueno, esto ayuda bastante para la piel cuando se tiene infecciones, cuando se tiene acné. Para las piernas también encuentran, pues, pomadas, inclusive también gel, que es esta especie de gel que se ocupa para que, pues, refresque las piernas cuando se siente, pues, mucho calentamiento en las piernas. Para que mejore también la circulación y, bueno, pues, pueden ocupar esta planta que es el amamelis para cuando se tiene esa piel seca, que muchas de las veces, pues, no aguantan la comezón. Esto pasa, pues, en los pacientes que a lo mejor no toman mucha agua, en las mujeres que están entrando a esta etapa de la menopausia, que siempre tienen esta resequedad en la piel. Bueno, pues, utilicen también esta planta para hacer fomentos y tomarla, ya que con estos antioxidantes que le digo, de verdad va a ayudar bastante a la piel para que, pues, se mantenga humectada y al mismo tiempo, bueno, pues, mejore la circulación. Podemos ocuparlo también en fomentos para cuando hay quemaduras de sol, sí, que tienen esta inflamación, enrojecimiento, ardor, que se siente caliente en esa parte. Bueno, pues, vamos a ocupar esta planta para hacer fomentos y también lo pueden ocupar para tomarlo. Para en el caso también de este padecimiento crónico en los pacientes que tienen herpes zóster, lo pueden ocupar bastante, ya que vemos que después de que usted contrae varicela, pues, su cuerpo no se deshace del virus y entonces esto permanece por mucho tiempo y cuando usted, pues, llega a sentirse, pues, ya muy estresado o en los pacientes que se les debilita el sistema inmune, como en el caso de las personas con diabetes, pues, empieza a reactivar este virus y, bueno, pues, ya se desencadena ya este padecimiento que es el herpes, que, bueno, pues, hay, pues, estos síntomas como comezón, ardor, hay dolor, empieza a haber esas ampollas en la piel y que, bueno, no se quitan y que están por un largo periodo. Entonces, utilizan la planta de la mamelis para tomarlo, también para aplicarlo en forma de fomentos para que, pues, se les llegue a ir quitando todos estos síntomas como el hormigueo y también el ardor que se siente en esta parte. Entonces, esto lo vamos a ocupar con estos usos, ¿verdad?, que ya tiene esta planta. ¿Para qué otros casos podemos ocuparlo? Fíjese que lo ocupan mucho en España y en Alemania por esta acción antioxidante. Lo ocupan bastante para atender tumoraciones, para atender hemorroides. También lo van a ocupar bastante para mejorar la circulación. Entonces, aquí vemos que tiene bastantes usos esta planta para atender todo ese tipo de afecciones en forma tópica, en forma también interna para estarlo tomando durante todo el día para mantener estos antioxidantes y, bueno, pues, ahí lo toman bastante para que, pues, no tengan estas arrugas prematuras por el uso que ya tiene como antioxidante que va a ayudar a que, bueno, pues, la piel siempre esté humectada y también, pues, no se esté afectando por la contaminación del medio ambiente, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. En este momento se comuniquen y, claro, con gusto vamos a elaborar la fórmula que usted requiera. Es importante que nos proporcione un correo electrónico cuando solicite su fórmula porque de esta manera, una vez que ya se elaboró, se le manda pronto porque no haya tardanza. La fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga disponible la fórmula cuando visite la página e incluso pueda reenviar a un amigo o bien pueda adquirir la fórmula que usted necesite directamente en la tienda en línea para que le llegue a su casa pronto y, además, con la ventaja de que no paga el envío, no paga el flete. Bien, entonces la página es la siguiente para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse también a través de las plataformas sociales de Internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel o por Facebook también con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Le recuerdo que este programa puede usted escuchar la repetición a las 9 de la noche. La página para que la visite a esa hora, 9 de la noche. La siguiente anotamos www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en la Villa, tienda autorizada en calle Garrido número 203. Entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. Queda una cuadra de la Basílica, una cuadra de la estación del metro bus Estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro Villa Basílica. Anotamos el número telefónico para pedir informes 5515490061 5515490061 Tiene el pasaje Catedral, Ciudad de México. Queda ubicada en República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, junto al elevador, atrás de la Catedral, en el Centro Histórico, atrás de la Catedral Metropolitana. El teléfono, anotamos 5521278544 5521278544, metro cercano, metro Zócalo. En Chalco, Estado de México. Tienda autorizada en la Villa Cuauhtémoc 36 entre calle Rivaparaz y calle Palma, frente al Banco HSBC. En Chalco, Díaz, Cobarribes, Estado de México. El teléfono es 555982-7372 555982-7372 Ahora en Texcoco, Estado de México. La ubicación es Nicolás Bravo 214, primer piso, colonia Centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México. Está frente a Coppel, el teléfono. Anotamos. 595688-6776 595688-6776 Tienda Naucalpan, Estado de México. La dirección es Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Anoté el teléfono. 55-53-57 24-74 55-53-57 24-74 Bien, momento de elaborar ya nuestra formulación. Cuando aparecen hematomas o moletones, sí aparecen pero sin haberse uno golpeado. Decimos, ocurren sin golpes. Extraño, ¿no? No, no hay extrañeza, es una causa lo que provoca eso. Hay una aparición de moletones en la piel, decimos, sin una causa evidente. Una causa evidente puede ser un golpe o una lesión, ¿no? Comienzan siendo rojos o morados y cambian de color con el tiempo pasando a azul o verde. Una aparición recurrente sin una causa obvia. Dolor y pesadez de las piernas y la aparición de varices, picores, manchas en la piel, sangrado inusual en otras partes del cuerpo, sangrado de encías, hemorragias nasales o síntomas de trastornos de la coagulación. O sea, no coagulamos bien cuando sufrimos una pequeña herida, pues no para de sangrar la pequeña herida, que sea chiquita, porque no hay coagulación, bueno, eficiente, vamos a dejarlo ahí, bien. Entonces hagamos la fórmula, pues esta principalmente es para reparación de vasos capilares, mejoras en el sistema circulatorio o sistema cardiovascular, que es eficiente, ¿no? Que agarre fortaleza toda la red venosa. Bien, anotamos. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, se pueden hacer pediluvios también, o bien se pueden hacer compresas con el mismo té. O sea, hay que usarlo a donde están apareciendo ahí, las manchas, ¿no? La fuga sanguínea, que se visualiza a través de la piel como una mancha, un moretón. Bien, entonces ahora hagamos la fórmula con las cápsulas. Alforfón con vitaminas y minerales, romasa con vitamina B9, chitosan, luteína. Nuevamente, alforfón con vitaminas y minerales, romasa con vitamina B9, chitosan, luteína. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora el suplemento adicional, coadyuvante con la fórmula y también para fortalecer el sistema inmune. El elixir que contiene, elixir que contiene calcio de coral, ortiga y vitamina D3. Calcio de coral, ortiga y vitamina D3, clave 18-11. Clave 18-11. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos veces al día, vasito dosificador al levantarse. Otro más, total dos, otro más, antes de acostarse diariamente. Bien, la fórmula está completa, vamos al cuarto y regresamos. Continuamos, vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a hacer sus fórmulas. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Berta Sánchez, doctor, muchas gracias. Tengo 78 años. Con gusto, te tengo, Berta, adelante. Muchas gracias, tengo 78 años, peso 74 kilos, mido 1,53. Sí, doctor. Sí. Mis padecimientos. Tengo un problema muy grande de rodillas, tengo un desgaste de cartílagos totalmente. Camino muy poco, me duele mucho las rodillas y las piernas, los tobillos. No puedo doblar una rodilla al caminar. Me duele mucho la cadera, no sé si se me esté afectando, porque como camino chueco, siento que la cadera se me está afectando. Tengo problemas en el cuello, tengo osteopenia, tengo el problema también de mucha hinchazón de piernas, tengo problema lumbar, tengo muy mala circulación, las piernas se me duermen en la tarde. A mediodía ya casi no puedo caminar, al caminar un poquito, me sofoco horriblemente, me falta mucho el aire. Me duelen los brazos mucho, la espalda, tengo problemas de tendones duros, músculos mal también. Los brazos siento que son los músculos. Tengo problemas de ligamentos, también tengo problemas articulares en las manos, me duelen mucho los dedos, hasta estoy perdiendo la fuerza de la mano. Tengo ardor, en las noches me da mucho ardor en los dedos y en las uñas y en las muñecas de las manos. Y bueno, eso es por un lado. ¿Continúo, doctor? ¿Bueno? Sí, por supuesto, adelante. Bueno, pues ahora, sí, te estoy escuchando. Sí, tengo también problemas de intestino, tengo el intestino irritable, tengo un estreñimiento muy severo, solo evacuo con laxantes, si no tomo laxantes, no evacuo y bueno, me da la sensación de ir al baño y hago mucho esfuerzo y no puedo hacer, tengo una colitis muy asentada, casi todo, todo me cae mal, me producen náuseas, todo, tengo mal sabor de boca, acidez muy fuerte. Tomo, he estado tomando Cololac desde hace cuatro meses, que es lo que me ha ayudado. Y por las noches, en la madrugada, tengo una sensación intestinal muy fea, no la puedo ni describir, con mucha angustia, ansiedad y miedo. Así me levanto. Y me levanto de tres a cuatro veces al baño, a la pipí, y ya cuando me puedo, me vuelvo a recostar, ya no puedo dormir y regreso con una fofocación terrible, con una falta de aire que tardo mucho en reponerme. No puedo dormir, se me va mucho el sueño y duermo nada más de tres a cuatro horas. No descanso, doctor, no descanso. Y en el día, pues me siento muy mal, me siento muy, con mucho cansancio, muy decaída. Me siento enferma, con el cuerpo cortado, ardor de garganta. Tengo mucho, me dan bochorno y si me quito tantito el chaleco, porque también me da mucho frío. Tengo mucho frío todo el tiempo y mi sistema inmunológico está muy bajo. Nada más con que me quite un chaleco, luego, luego me da gripa. Me da la gripa casi cada quince días y me dura de ocho a diez días. Casi todo el tiempo ando enferma. Tengo unas flemas muy pegajosas. Me siento muy, muy, muy cansada y también me siento irritada. Sí, me siento con mucho estrés, enojo, desánimo, falta de memoria. Y también le comento que las encías y el paladar se me inflaman mucho. Me arde la lengua y me siento muy fragilizada. Sí, por lo mismo, doctor, tu estuvo digestivo incorrecto. Muchas gracias, doctor. Con gusto, con gusto. Hacemos la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva caña fístula, sí, repito, caña fístula. Lleva barayma, mirra segunda, pochote, líquen islándico, mangle rojo. Menciono otra vez, caña fístula, barayma, mirra segunda, pochote, líquen islándico, mangle rojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Cápsulas ahora. Utilizamos chlorela, gurma, polen de flores. Utilizamos también jurema, poasi, chlorela, gurma. Jalea real, con vitamina B1, es jurema. Bien, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Rodrigo. Habla la señora Guadalupe Trejo. Sí, Guadalupe, adelante, te escucho. Gracias, gracias por recibir mi llamada, doctor Rodrigo. Mire, le doy mis datos. Encantado. Sí, dame tus datos. Edad, 50 años. Sí. Peso, casi 51. La verdad es que he bajado como 8 kilos. Sí. Talla, unos 50. ¿Uno 50? Uno 50. Así adelante. Mire, doctor, fui al doctor porque, justamente porque la verdad he estado bajando mucho de peso. Me mandaron a hacer unos estudios en los cuales salí con un cuadro fuerte de anemia. Me dicen que tengo los triglicéridos bajos, el colesterol bajo, que tengo una pequeña infección urinaria. De hecho, estuve, la verdad estuve mucho tiempo con mucho estrés. No comía bien. Pero ya cuando paso por eso, hubo casi un mes que no podía yo, disculpa la palabra, tragar los alimentos. Sentía que me ahogaba. Entonces, había ocasiones en las que entraba en pánico y tenía que descubrir que no, no, la verdad no podía pasar. Solamente lo que comía al día era un licuado y un, este, y un enchure. Eso era todo lo que comía. Sí, sí. También, este. ¿Qué más? Tenía, me dicen que tengo acidez, que esto es lo que provocaba que el tórax se comprimiera y no pudiese yo pasar los alimentos. A consecuencia de todo eso, doctor, este, le comento, me daban los ataques de pánico y me faltaba mucho el aire. El aire, de hecho, me faltaba mucho más cuando subo escalones. Me agito mucho. Bueno. Este, hace, en estos días pasados, como ocho días tienes que empezar con un problema de oído, en el cual no, no escucho doble voz, escucho eco. Y la verdad es que he tenido dolores de cabeza. Sí, comprendo. No podía dormir, por dos días no pude dormir nada. Te hago tu, te hago tu fórmula para que nos alcance el tiempo. Ay, gracias, doctor, gracias. Gracias. Menciono otra vez, maitake, angélica, espinoalbar, bechú con fenilalanina. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Velo, Félix, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Rodrigo, que estén bien todos. Me despido con una frase de Nut Nelson. En medio de estos tiempos difíciles, es la buena salud y un correcto sueño lo que más podemos disfrutar. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.